¿Qué tal vez pensaste? Que te estaban cantando las manos ¡Oh! Y no, yo te estaba cantando en la canción ¡Ah, sí! ¡Para que te regaló un poquito de agua! ¡Agua, claro! ¡Que nada, yo tengo aquí! ¡Salud! ¡Este! ¡Salud! ¡Claro! ¡Cisita, como siempre! ¡Y, y usted me dejó este! Que te trae algo mejor Es una canción Mira, yo soy muy amiga de tu mamá Tu mamá Tu mamá me enseñó a bailar Mambo Me enseñó a bailar rumba ¡Somos muy amigas! ¿Cómo crees que yo te iba a montar la madre? ¡No! Yo nada más te cante una canción De los Tarejos de Linares Que son los cuartes Que es Que se llama El carrito Es que ellos soñan que Que abren sal Teema En la ciudad Muy amigas Es que yo no te puedo que no es tu madre que te voy a ir a bajar que te voy a ir a bajar que te voy a ir a bajar que te hay un cabrillo que te voy a ir a bajar 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 ¡Suscríbete!